Llegó el momento de la verdad. Estoy grabando lo que es la resolución del concurso. Como ven, tuve 119 comentarios. Hay marcas que son 100, 1,122. Pero esos comentarios ya entraron después de que cerré el sorteo. Entonces, esos no los cuento más que los 119 comentarios que tuve cuando acabó el sorteo. Otra cosa. Tuve que eliminar algunas porque la regla eran 3 comentarios por día. Y otras me hicieron más de comentarios. Inclusive hubo una pelea. No es porque yo sea payasa y diga, no, fuerza, fuerza. Sino porque siento que así marca menos spam. Ni tienen más oportunidades de ganar. Ahora, todo lo que fue spam, yo lo mostré. Miren, como este comentario dice mostrar. Todos los que agarraron como spam, yo los estoy mostrando. Entonces, sí cuentan todos los comentarios que agarraron como spam. Ok. Como YouTube ya no pone las páginas. Si no solamente pone así. Entonces, fueron 111 páginas. ¿Qué? Porque cada página tiene 110 comentarios. Entonces, fueron 110 páginas. 111 páginas. Perdón. Perdón, estoy un poco enferma. Bueno, aquí ya está el video. Y ya estamos en la página de Ervandon.org. Fueron 1119 comentarios. Entonces, fueron 111 páginas. ¿De qué iba a sacar a la ganadora? Va a ser la tercera. Una. Ahorita que cargue porque la verdad mi internet estaba un poco... Por eso no había podido subir el video porque no tenía... Había tenido internet. Una. Dos. Y... Tres. ¡Wow! La página dos. De comentarios. Entonces, aquí está. Una página... Trae 10 comentarios. Entonces, yo voy a ir a la página dos. Aquí está. Empiezan desde aquí... Los comentarios. Entonces, ahora voy a regresar a... Random. Y voy a quitar eso. Y voy a poner uno... De 10 comentarios. Y ahora sí, a la tercera vez. Esta ya va a ser la ganadora. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Yo creo que tenía que ganar a fuerzas las seis. Ok. Las seis. Entonces, empiezo a contar... Son 16 comentarios. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hasta aquí van diez. De la segunda página, entonces, es una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. La ganadora es Ángeles. La ganadora es Ángeles 25, dos, sesenta y tres. Ahora lo que voy a hacer es voy a ir a verificar si tiene el video en me gusta y en favoritos y regreso. Como ven, YouTube ya no muestra favoritos, entonces, con que lo tengan me gusta, me imagino que es lo mismo. Aquí está su página, su canal, perdón, Ángeles 25, dos, sesenta y tres. Y aquí está el video. Aquí está el mío. Entonces, si está suscrita a mi canal, ya vi que sí está suscrita. En mis suscriptoras. Aquí está. Voy a poner mi canal. Y la voy a buscar. Regreso para enseñárselas. Y, pues nada, aquí está. Confirmado y comprobado que aquí está ella, suscrita a mi canal, Ángeles 25, dos, seis, tres. Aquí está. Y, pues, gracias por participar. Gracias por tu tiempo. Y, pues, aquí está. Mándame tu dirección, ya sea por YouTube o por Facebook, para mandarte yo tus regalitos hasta la puerta de tu casa. Bueno, el cartero. Y, este, mándamelos, porfa. Tienes como de aquí al viernes, si quieres, para que me mandes tus datos para mandarte yo tus regalos, ¿ok? Este, muchas gracias a todos por su tiempo y por su participación. Y nos vemos en el siguiente video. En esta tarde estaré subiendo otro video de un sorteo. Espero les guste y espero puedan participar. Bye.